Ya es oficial, Sora podría destruir la industria de la animación. OpenEye nos trajo los nuevos videos generados por Sora, en conjunto de artistas y creadores de contenido. En el video de hoy te quiero mostrar todo lo que podrás hacer con Sora una vez esté disponible para el público. Crea tu propia película con personajes consistentes. ¿Cómo podrás mejorar tu marca con esta tecnología? ¿Podrá Sora destruir a la industria de la animación? Quédate hasta el final para que veas que los resultados son realmente increíbles. Cuando Sora esté disponible, estoy segura de que todo el mundo podrá convertirse en un director de cine, solo con tener un ordenador. Yo soy Konya y sin más que agregar, empecemos con el video. Ya Sora nos había impresionado en su salida, con todo lo que era capaz de hacer. Solo faltaba ver qué podían hacer las personas creativas con acceso a la herramienta. Afortunadamente, eso es exactamente lo que sucedió esta semana. Creo que más allá de los escenarios tan realistas que nos ofrece Sora, lo que más llama la atención de esta herramienta es la capacidad que tiene para dar resultados totalmente surrealistas. Cuando por fin salga al público, creo que será algo muy común de ver las infinidades de creaciones que habrán de este tipo por todo internet. Estoy totalmente segura de que Sora podrá recrear la realidad muy bien, pero también podrá crear cosas que tal vez nunca podríamos haber imaginado. Para empezar quiero que veas el video creado por Paul Trillo, artista y director gráfico. Veamos algunos de sus trabajos actuales con Sora. Sora se publicará dentro de muy poco y cambiará todo lo que conocemos como generación de contenidos. Hará que sea muy difícil diferenciar lo que es real de lo que será hecho con IA. ¿Quieres adelantarte a los demás y dominar la generación de contenidos con IA? Te sorprenderá todo el potencial que le puedes sacar y aplicarlo a tu marca o a la de tus clientes. Inscríbete de forma gratuita a la masterclass que te dejo en la descripción. Como te comentaba antes, Sora se publicará dentro de muy poco. Aún no sabemos si tendrá una parte gratuita como prueba y otra de pago como lo hizo MidJourney al empezar, pero lo que sí sabemos es que te volará la cabeza de lo increíble que es. Por ejemplo, este es uno de los trabajos que ha hecho Nick Klob, experto en IA. Esto es absolutamente impresionante, la cantidad de detalles, el realismo en torno a la continuidad de los objetos en el video. Con estos proyectos Open IA intenta superar cuidadosamente una de las principales limitaciones actuales de Sora y es la coherencia de los personajes. Esto significa que cuando creamos un nuevo personaje, es muy difícil replicar exactamente el mismo personaje en la siguiente escena. Y en la mayoría de los casos, contar la historia de alguien sin poder retratar a ese alguien es complicado de hacer o al menos muy desafiante con el nivel actual de esta tecnología. Entonces, ¿cuál es la solución que ofrece Sora? En el cortometraje Airhead, este personaje tiene tan pocas características que es relativamente fácil de reproducir y qué hace un artista ingenioso con estas limitaciones. Acepta esa limitación y la convierte en una historia increíble. Considero que este video es el primero basado en inteligencia artificial en la que disfruto de la narración y no miro la tecnología. Me recuerda cuando Ed Catmull, cofundador de Pixar, dijo que había creado su primera película animada y que todos los que la vieron, criticaron lo básica que fue la historia. Pero Ed estaba encantado con el hecho de que la gente criticara la historia. Ed dijo, esto es fantástico. Nadie habla de tecnología, sino de la historia. Esto significa que lo he logrado. Y es posible que hoy estemos repitiendo la misma historia con Sora. El próximo video es una especie de híbrido entre animación y película documental. Lo más genial de todo es que está hecho por alguien que trabajó anteriormente en DreamWorks Animation. No es un secreto que este tipo de videos realmente podrían alterar los comerciales tradicionales de televisión, la publicidad en redes sociales y a toda la industria del cine. Quizás los retrasos de Sora se deban a que sus desarrolladores poco a poco van entendiendo el potencial de su herramienta, además del nivel de procesamiento que necesitan sus servidores para lanzar esta herramienta al público, OpenAI también ha estado trabajando en cómo regular el contenido generado por Sora, que se pueda usar potencialmente para engañar a los espectadores. Lo cierto es que Sora va a revolucionar muchas industrias creativas diferentes y nos brindará algunas oportunidades únicas que nunca antes habíamos podido experimentar. También le brindará una puerta de entrada a muchas personas nuevas al mundo de la creación de contenido, brindando más oportunidades para contar historias que nos marcarán de por vida. ¡Suscríbete! 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 Déjame saber qué piensas de esta tecnología en los comentarios. Forma parte de nuestra comunidad en WhatsApp para que no te pierdas de nuestros nuevos proyectos. Suscríbete al canal y si te gustó el video, regálanos un like Yo soy Konya y antes de despedirme, recuerda Hazlo todo con inteligencia artificial Nos vemos en el próximo video